Les mandamos María Elena, suena y inicia así A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te abro linda mujer Ella me dijo que aceptaré, ya te esperaba mi corazón Y por las noches ya te soñaba porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le estrenaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi loción María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi blanco, linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches ya te esperaba, yo ya les voy a vendarte mi amor Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde mi choca siempre la haré María, 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 María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde mi cosa siempre la haré Marí María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Bueno, y como ustedes no quieren dejar de bailar, les vamos a mandar otra canción más Para despedirnos de ustedes Fue un gusto y un placer ver estado compartiendo esta linda noche Así que les vamos a mandar otra canción más Y en paz descanse Agustín Ramírez, esa música que siempre seguimos recordando en todo el mundo La bicicleta suena y dice Así cerramos esta noche Gracias a Dios Nos despedimos Andando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un tanto odio o mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar El guante que las traía en bicicleta las saco a pasear Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué forro de cuero, qué bicicleta me fue a encontrar Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué forro de cuero, qué bicicleta me fue a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mente las velocidades La quisiera pedalear O me tenga desconfianza No se la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Bueno linda gente le damos las gracias a Dios Padre Todopoderoso Por haber estado compartiendo con ustedes en esta linda noche 12 de noviembre Espero que le haya pasado bonito También le damos las gracias a los padres de la cumpleañera La familia Reyes Molina Muchas gracias por esa invitación Esa gente que vino desde Nueva York Saludos especiales, muchas gracias Gracias Y todos los que han venido a diferentes lugares A este bonito evento A estos cumpleaños de esta noche Nosotros así cerramos ya con brocha de oro Muchas gracias por la atenta invitación Nos despedimos con amor y cariño No le decimos adiós Sino que hasta pronto Seguimos Puntando a la bicicleta Yo me sentía casi volar Rellenaba la cadena Y un aceite Dale tú me quedas Yo invito a todos mis cuates Que tengan ganas de pedalear Conocó una bicicleta Que pa' torros No hay nada igual Que cuadros Que asientos Que cosa tan especial Que forro de cuero Que bicicleta me fue a encontrar Que cuadros Que asientos Que cosa tan especial Que forro de cuero Que bicicleta me fue a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Vete las velocidades La quisiera pedalear No me tenga disconfianza No se la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Feliz domingo para todos Así que muchas gracias Así se despide Guanaco swing Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre Y me lo llegue con bien a sus casitas Muchas gracias Muchas gracias